Nosotros hablamos para el pueblo. Ya ha informado el secretario de Relaciones Exteriores sobre la postura de México. Nosotros sostenemos que nos debemos de apegar a lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución, sobre todo en tres principios básicos, no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Entonces, lo que se planteó ayer se da en este marco y en una situación muy especial que tiene que ver con nuestra historia, nosotros vinculamos la no intervención a no participar en decisiones de otros países en ningún terreno, que no haya financiamiento de países extranjeros a grupos que se oponen a gobiernos legal y legítimamente constituidos, que no haya espionaje, que se respete la soberanía de los pueblos. Y desde luego lo extremo en el intervencionismo son las invasiones militares que nosotros hemos padecido, nos invadieron los españoles y impusieron un sistema colonial. Que dominó tres siglos en nuestro país, luego nos invadieron dos veces los franceses. En una ocasión hasta por algo absurdo, o mejor dicho, la justificación de esa invasión era la guerra de que se le debía a un pastelero, un dinero, por eso se conoció como la guerra de los pasteles, porque no se le pagó. Luego un cliente o un cliente o un grupo de clientes entraron a una panadería en Tacubaya y eso lo usaron de pretexto para invadirnos con la guerra de los pasteles. Luego nos invadieron los estadounidenses, primero promovieron la separación de Texas y luego nos invadieron en 1847-48 y nos quitaron la mitad del territorio. Luego, de nuevo los franceses, nos invaden. En ese entonces era el ejército más poderoso del mundo y nos invadieron 28 mil soldados. Resistimos, por eso es grande, 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 grande el presidente Juárez, se restauró la República, se logró la segunda independencia de México. Por eso también es histórico estar aquí en Colima, porque aquí se protegió al presidente Juárez y le salió de Manzanillo hacia Veracruz para dictar las leyes de reforma. Y cuando triunfa la República, al regresar Juárez a la Ciudad de México triunfante, pronuncia ese discurso en el cual dice entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, bueno, todavía en 1914 nos vuelven a invadir los estadounidenses, 1914, del siglo pasado. Entonces, por eso es la postura de México, ese es el fundamento y eso mismo se va a presentar hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque México es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Y ayer que me hicieron la propuesta de la resolución, le recomendé al secretario de Relaciones Exteriores que como pie de página se estableciera la propuesta de México de rechazar, condenar cualquier invasión, cualquier invasión, de cualquier potencia. Esa es la postura en este caso de Rusia. Pero lo mismo si se trata de China o se trata de Estados Unidos. Queremos que se respete la independencia de los países, la soberanía de los pueblos.